La calidad, me encontré silo, esto está fresco, es blanco contorno, perla doradita Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal Y mis amigos, en esta ocasión nos encontramos una vez más en calle del Carmen número 46 Estamos en Novedades Cari Como referencia, o como mayor referencia, recuerden que ellos se encuentran ubicados a un lado de lo que es el Hospital Gregorio Salas La calle que encontramos de este lado, esta calle es la calle Venezuela Y del lado contrario, de este lado de acá, vamos a encontrar la calle Colombia Esta de aquí, esta de aquí donde nos está saludando el señor, es la calle Colombia Y ellos se encuentran ubicados en el número 46 Pero recuerden que Novedades Cari se encuentra hasta el fondo Es el local número 2 Y como referencia a un lado de lo que son los peluches Ustedes tienen que entrar y caminar por todo este pasillo para que puedan llegar a encontrarlos Ellos ya me conocen, buenas tardes Ustedes meten su dedito por aquí Ustedes ponen su manito por acá Pero vean esto Sí, ¿no? Vean esto Muy, muy bonito Y por $35 pesos preciosas y tengo colores Tengo como estos que son bastante grandes Este brazaletillo en especial es bastante grande El de distal es bastante grande Oh, tengo delgaditos, miren este por ejemplo también luce bastante bien en la manita Es muy delgadito, tengo color negro, color azul, tenemos blanco, dorado, plateado De todo un poquito para que todas ustedes se lleven Corra porque esta de verdad se acaba, en verdad se acaba bastante bien preciosa Recuerden que todo lo de $35, miren Ay, miren este, este va llegando Es perla con cristal preciosas, eslabón grueso Tiene también por atrás otro tipo de eslabón Un poquito más delgadito, más sutil para que luzca Pero miren, tenemos las dos tonalidades ¿Cómo ven? ¿Eh? Y por $35 pesos Recuerden que el precio es muy importante porque también les puede ayudar a ustedes muchísimo en la venta Les voy a mostrar el otro para que ustedes lo puedan ver Miren, la perla, es perla plateada con este tipo doble de agarradera Es de 4 eslabones agarrados pero son eslabones de círculo Este lo tengo así, hoy lo tengo también, doradito, miren Viene con una pequeña hojita Ah, semi-craquelada, broquelada, ¿para qué? Luzca bastante, bastante bien Miren este cisne Miren la rosa que trae por en medio de su pancilla para que se pueda lucir Vean la calidad Vean esta cadena, este eslabón del aplastadito Este eslabón es bastante bueno La verdad es que le resulta de venta fácil a todas, todas mis chicas Y se vende bastante bien, ¿eh? Y por $35 pesos, güeras Vean este corbatero Viene con tres hilos Viene un hilo básico larga Otro normal Y el broquelado Este dije, este es montable Este usted lo puede quitar Y usar su cadenita para que Tiene usted otro dije que le regalo a su esposo y quiere a usted darle el gusto Mi amor Este es del invitado Se le va mucho nuevo de $35, vean esto Vean esto ¿Eh? Tiene cristalería hasta la agarradera Tiene los cristales por los costados Viene aquí la rosa Vean este rosa Ese blanco está precioso ¿Cómo ven? Es infladito Este es nuevo modelo Se está vendiendo bastante, bastante bien Miren este Hombre, miren Miren este Es un elefante Vean, viene bastante bien diseñado Vean el diseño, hombre Y vean el detalle de la agarradera también O sea Este es nuevo Y a $35 pesos No le digo Esto es una ruedita básica Miren Es parecido a la simulación del Bulgari Ya ven que el Bulgari trae mucho círculo y así Vean esos colores Vean este rose gold Viene con la agarradera larga Se está vendiendo bastante bien Y en verdad Dense una vueltecita No se va nada Vean este azul Vean la calidad de los cristales de arriba Vean los cristales de así de azulado También son de la misma tonalidad de arriba Vean la cadena Es cadena de movimiento Así se le llama a esta cadena Esta cadena Cada que usted le da un movimiento La verdad luce bastante bien Es un corazoncillo 3D Eso quiere decir que también por el costado se va a ver igual Miren esto Color anaranjado Vean la cadena y la calidad No hombre Y por 35 pesos Vean este Vean este difícil Tienen este uva Y viene bien Súper bien broquelado Este también les dije desmontable Esta de aquí Es tela negra Para que no se le decolore o manche O no les irrite el cuello Ya vi que últimamente salen como cadenas Que te irritan Y son muy económicas La mía no es así Es económica Pero es muy buena calidad Miren este Así como Bien Esta Hermosura Y en 35 pesos ¿Vieron la diferencia del cristal? El dije camuflaje El dije camuflaje Les explico como se maneja Cuando usted se lo pone sobre una base Toma el color de la base natural En este caso mi manita es como color Pues ahora sí que color carne Toma el dije color carne Aunque sea champán Pero si yo lo como sobre la base natural blanca Agarra una tonalidad blanca Bastante agradable Esta cadenita es bastante Ahora sí que delgadita Muy básica Este tiene ojo de gato Vean el movimiento de la piedra Este ya lo han visto Tiene al partir grabado por los costados Este dije es bastante bonito Bastante económico Y por 35 pesos está Yo siento que muy bien Estas bolsitas de Tory Burch Viene encapsulada de cristalería Tiene cristalería por dentro Esta es doble vista Aunque usted se la ponga al revés Buena se le va a ver Igual Esta calidad de esta bolsita Ya como 8 de imaginación Pues es una bolsita ¿verdad? Pero vean esta bolsita Vean la cristalería básica Tiene cristal hasta abajo Está bien bonita Y tiene la calidad súper buena de la cadena Esta cadena recuerden que no se hace fea No se descolora Está a muy buen precio Ay pero miren este Es como el Bulgari que les había mostrado en azul Pero este rosado Vean este rosa bastante bonito Vean Vean la calidad La cristalería En verdad No se van a arrepentir Vean esto Tiene como tipo simulación Conchita por dentro Tiene bastante brillo Tiene doble agarradera Para que usted Por más que se mueva No pase nada Tiene por aquí un planetita Como con un moñito No sé si se da acá Viene cristalería negra Que no se decolora ni mancha Es doble cadena Este es larguito Precioso Miren este dijesillo Vean esta calidad de azul Vean esto Tiene muchísimo cristal por los costados Es cadena semi ancha Está preciosa esta cadena No se van a arrepentir En verdad está bien bonito Y miren esto Recuerden que todo este dije es de 35 pesos Vean esto Es la simulación de un ojo Pero vean esto Vean la elaboración La cristalería Miren esta simulación Esta simulación es 3D Es una zapatilla Vean eso Se para solita Tiene su pequeño cristalito Viene muy bien diseñada Viene muy bien pintada Esta en verdad Se la recomiendo A todas mis fashionistas Miren esta negra ¿Cómo lo ven chiquillas? Es un doble corazón Viene un corazón plateado Súper bonito Súper bien infladito Vean este corazoncito dorado Vean eso Y viene con cadena de movimiento Hombre Miren esto Miren esto ¿Vean? El movimiento de la cadena Este viene en semilargo Se vende un montón ¿No? No se me van a arrepentir Miren esta Es claras Les tengo unas sorpresotas Por 35 pesos Que nombre Miren este corazoncillo Vean esta cristalería Tiene cristalería color uva Por arriba y por abajo La cadena Es cadena de eslabón ancho Pero vean esto Tiene también bastante movimiento La cadenilla Para que usted Luzca fina Bonita y cara Esto es como una tipo gotita Semitis que mordidita Se ve bien padre Vean este movimiento Últimamente me han estado confundiendo mucho Con una joyería Que se llama Balcam Chicas Yo no soy lo mismo que ellas Porque muchas Si se me confunden bastante Y dicen que es lo mismo No es lo mismo No soy de esta joyería No manejo nada de lo de la joyería Les han dado Y les han dicho que si es lo mismo No es cierto Mis precios son bastante económicos No quiero hablar mal de nadie Ni de nada Pero les prometo que estamos Luego luego en el segundo local Yo hablo a las 10 20 de la mañana Y cierro a las 6 de la tarde Para que no se me configa Mi único número es específico El que sale en el video Es mío personalmente Y créanme que estoy tratando De darle prioridad A sus mensajes ¿Va a quedar? Miren esto Vean este dije del Bulgari Es la B del Bulgari Viene doble grabado Viene con un doradito Semigrabado Muy, muy padre Vean esto ¿Vieron? Viene Balín la cadena Está precioso Es doble vista Y viene a 35 pesos Miren esta mariposa En color vino Con negro Tiene el eslabón En movimiento Y es un dije de flor De rosa Muy bien elaborado Con cristalería Bastante bonito Miren esto Y tiene ojo de gato natural El movimiento es bastante bueno Y se vende bastante Bastante Bastantito bien Pero miren hombre Vean este corazón Vean este rosa Están preciosas Está bastante bonito Y tiene bastante movimiento Y vean esta doble cadena Y trae un pequeño dijecillo Este es oro viejo Bastante bonito La verdad Para ser sincera Y por 35 pesos ¿Qué vas a gastar? Nos ven Dije dobles ¿No? No, buenas Por el amor de Dios Este cuadrito Ah, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Vieron este cuadrito? Es 35 pesotes Fuera, córranle Miren esta plaquita Es una básica Imagínense que usted La invitan a un bautizo Ahora imagínense ustedes Con una camisita negrita Y unos jeans nervios Miren esto Un básico Vean esto Con estos aritos ¿Ustedes lo meten? La señora Franza Una de de Dior Bastante Bastante Grande Vean esto Vean este encapsulado Ahora sí Este es encapsulado Y vean esto Y vean esto Viene con gamusa Y con cadena dorada El doble dije Este sí es largo Largo Miren esto Ustedes tienen luego Camisitas así como burbujitas ¿No? Es muy común Mis amores Esto se lo ponen Chiquito Bonito No pesa No pesa No pesa Y muy deladito Vean esto Tiene cristalería Por el medio Viene bastante Bien serigrafiado Vean esto Tiene también diseño De bolitas Por los costados Y por 35 pesos Les recuerdo muy bien el precio Porque luego muchas me dicen No dijeron el precio Sí lo dije Miren este Porque ya se viene el color Fiosita Que una camisita así De esta pegadita Acá Con un escotito Miren Y vean esto Bastante bien la cadena Es cadena de esas De aplastaditas Que es un poquito difícil De encontrar Aquí yo la tengo A 35 pesos Miren este corazón Con su trébol Porque usted Ah pero usted Trae la uña del 15 Se agarra su dije Por enfrente Usted lo mete por aquí Él Le saca por aquí El costadito ¿Se lo mete? Sí Mire eso Ájale Se lo ve usted Usted se va a ver chula De que preciosa Miren este corazón ¿Vean? La disparancia Pero del morado Viene del lila A moradito A color uva Está precioso Vean el eslabón Es el eslabón Ahora sí que pequeño Eslabón semigrande Vean ello Este está Bien padre Ah pero que yo se lo había convencido Porque usted lo dice No me has convencido Ájale Miren este Vean este diseño De esta rosa La otra ¿Se vieron? ¿Se vieron? Vean esto Vean la cadenita Está preciosa Esta está bien bonita Vean el diseño De la agarradera Vean esto Vean tan solo Cómo se ve el diseño De la bolsita De la colita Está bien padre Y en serio Está bien padre Yo les recomiendo Que lo digan Miren esto Miren esto Encapsulado de cristal Cristalería Por todos los costados Son cristales de colores Para que le combine a usted Con todo Y vean la cadena Está Preciosa Un lejecillo infantil Para su nena Que ustedes Porque las acompañan En serio Vean esto Está bien padre Unirse el paymax Justamente para sus nenitas Y así Se ve coquetillo Ah pero que usted quiere Algo más sencillo Delgadito Pequeñito Súper Básico Recuerden que vendo letras Genéricas Eso habla Que vendo letras genéricas De ciertas marcas Es Vean esto Miren este Yusti Es esto precioso La verdad Son dijes Que les suelen vender carísimos Es 35 pesos Miren este tigrito Es una tigrita Porque trae su moñito Porque el tigrito No trae moño Miren el pelón Miren esta tigrita Eh Vieron esto Eh Está precioso Miren este cuadrito Con puro cristalito Florecitas Muy bien diseñadas Estas son florecitas De Chanel Usualmente Chanel Saca mucho De este tipo De florecitas Como semiabiertas La verdad Están preciosas Estas rositas Es oro viejo Y vean esto Ah Miren este Miren este Este es un dije de Chanel Con ojo natural Bastante bonito Serigrafiado Muy bien Vean el eslamo Grueso Semiabierto No valo Este viene con la piedra De ojo de tigre Es piedra natural Pesaba un poquillo Pero es piedra natural De 35 pesos Me pidieron el que era como nudo de bruja Este vean esto Usted lo puede dar el nudo de bruja Ya ven que eso viene abiertito El nudo Pues por ahí No sé como me lo habían acomodado Para un nudo de bruja Y vean esto Viene con calidad de cristalería negra Se viene bastante bien Vean la tira Ah Vio Es plata vieja Así se le llama a este material Está bastante bonito Miren este En 35 pesos Vean estas rosas Estas creo que ya las habíamos mostrado ¿Verdad? Pero por si ustedes no lo habían visto Señora Ay que iban atento Miren Es nueva Bonita y barata Miren esta bolsita Llena de puras florecitas Miren Puro cristal oscuro Vean la agarraderita Con harta imaginación Usted ve la bolsita Ay Vean esto preciosa En 35 pesos En serio Vengan a visitar No se van a arrepentir Hombre Recuerden que atrás De lo que yo les muestro Hay todavía más variedad Hay más surtido ¿Para qué? Para que usted venga Y espoja Miren estos O sea Miren esto Yo no vengo en glamorosa Pero a mí me gusta hacer muy glamorosa Miren esto Y ustedes se lo meten Con un sotercito negro Es un shockercillo pegadillo Trae más cadena Para que no le quede tan Acá de que Ay Me ahorca 35 pesos Preciosa Pura cristalería básica Miren este Miren esto Esto está precioso Esa es mi chica La verdad Como les gustan Ah Que no le guste el dorado Y lo quiere más delgadito Miren este Plateadito Saltadito Chiquitito Ah Ah Que usted se quedó Con ganas de otro Muchísimas de Miren Es que está Bien padre Tres caídas Cristalería básica Imagínese usted Llegando a los 15 años Miren la cadena Del animal De Cucharón y cadena Miren el animal Prim de víbora Miren este De leopardo Animal prim de tigre Usted puede que se vea Cajina Usted ve Esto miren Una sudadera Que están salentas Eso Se va a ver Increíble miren este preciosa, miren este, cuesta sintética negra, como ves, trae perla oscura, más encapsulado de gestal, este viene en simulación oro viejo, viene bastante padrío, vean esto, estrellita, una le dice en flor, una le dice en estrella, yo la verdad le digo estrella, vean esto, cristalería pura básica, con harto cristal, cristalería por todas las costaditas, vean el doble color de cadena, como ven, bueno, miren, de 50 pesotes, vean esta tonalidad de colores, es blanco con tornasol en simulación, en colorcito como anaranjado, ven que tiene como pequeños destellitos anaranjados, este blanco está bien padre, miren este, miren este, este es doble, viene con las perlas, viene con el corazón, como ves, miren también, miren este dije negro, es un dije negro con el medio, vean esto, esto es movible, eh, a usted nomás echenle ganas, miren esto, eh, por aquí tiene una pequeña plagita para que usted le retire ahora, así que cada uno de estos círculos para que se pueda ver muy bien precioso, ahora que usted se va a ir de monjita aquí, bien preciosa, y no se mete este collar, ah, jale, es una monjita, bueno, hasta el padre de la gente, miren, y de 50 pesotes preciosas, ahorita también nos está llegando, fuera, regresó, el tan esperado, el tan dichoso, el tan anhelado, miren, vean esto, vean el de mandalas, eh, que usted esperaba, el que usted quería, 50 pesos preciosas, no sé qué más usted me pide y le pide a la vida, vean tan solo las tonalidades, dorado con blanco por las orillas, vean esto, está precioso, vean este dije, este es largo, este usted se lo pone, se ve bastante padre, con corazones y glitter, vean este, trae un chocercillo por aquí delgadillo, puro cristal, vean el corbatero, no se pasen, vean estos corazones, llenos de pura, pura cristalería, vean este cristal, vean esto, con la florecilla, vean esta, este chocer en específico, usted se lo mete por debajo de la blusa, queda hasta acá el escote y tiene una cadenita dorada, eh, se ve bien padre, en 25 pesos preciosas, eh, miren este chocer delgadillo, de guayaba y manzana de leche, eh, vean esta calidad de cristal, todo lo que les dan en 95 y así, es amor, el cual, miren este, regresan unos delfines con perleyas, muchos se quedaron con ganas de estos delfines, porque la verdad, lucen bastante, vean, es un delfinchito bastante, bastante definido, miren este sabor, miren este anillito, la perla del Chanel, miren esto, besito, las dos estrellas, ay, vieron, 50 pesos bellas, corran porque luego se ganan y me regañan a mí, encapsulado de cristal con un corte doble, vean esto, vean esto, vean la doble cadena negra con dorado, y por acá trae la flor del vitón, para que usted pueda decir que usted vende precio, calidad y marca, una perla batizona, cristalería, una tipo herradura, vean esto, eh, 50 pesotes preciosa, 50 pesotes, ah, pero ahorita, miren esto, vean este aro, cristalería básica, vean esto, vean esto sirve, vean esto bonitas, encapsulado de cristal, súper ligero, en serio, o sea, súper ligero, esto, cualquier cosita, esto les queda increíble con cualquier outfit, porque como está semi pegadita, entre cortina y pegadita, esto luce bastante bonito, yo se lo recomiendo mucho, eh, el bulo de la suerte, cristalería de colores, viene con diseño serigrafiado por dentro, viene con la cadena más gruesa de lo normalito, eso va a ser, pero porque el dije es pesado, entonces, claramente la cadena es un poquito más hacha de lo normal, las estrellitas que las mostré en azul, en rosadito, y vean esto, ¡ah, preciosas! ¿vieron? ¿cómo ven? vean este dije, o sea, la la, y les voy a enseñar otro, porque tengo otro de este estilo, y vean los colores, vieron el diseño, y se supone que los colores son diferentes, vean, pero da otra tonalidad completamente más padre, la verdad, es juguena sintética, bastante buena, esta no se decolora, no se mancha, no se hace fea, vean este, ah, porque a muchas no les gustó como con la Shakira, porque me decían, no, la Shakira no me convence, vean esto, sin la Shakira, ¡eh! ¿cómo les queda el ojo? ¿miren? miren esto, preciosas, vean este cuadrito lleno de puro cristal, ¡ah! miren la cadena, tan tranquila, tan básica que tienen, ¡hombre! usted no se va a arrepentir de esto, miren esta flor, está increíble, ¿o no? ¡ah! es que a mí me gusta platicar con dedos cosas, la verdad, no se me confundan, me ya, yo no tengo más chicas, más que las dos que ahorita me están apoyando, entonces les recomiendo mucho que, verdad, tomen mucho en cuenta que mi collar solo dice el cartoncito caliente, esto es muy importante para que ustedes puedan obtener los modelos que ven en los videos, tomen mucho en cuenta que solo el cartoncito que dice Cariel, lo mismo, va a llevar, seguro de mi chica la suele tratar mal, también escríbanlo ahí abajo, porque yo, créanme que estoy muy al pendiente, aunque no, de todos los comentarios, si alguien las llega a tratar mal aquí, yo personalmente le tengo que dar una respuesta a usted, porque mi tienda todo tiene, medio bueno, bonito, barato y muy, muy buena techo, es perra negra con blanco, tiene cristalería por arriba, en un... ¡eh! ¿vieron? esto es taxicollar, esto quiere decir que les abarca gran parte de su cuellito, ¡eh! 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 miren este bordeillo con cristalería, ahorita ya se viene que lo de la buena vibra, de al aire de dinero, mi amor, usted pone esto en su cuello, esta basiquilla que les gusta mucho, miren, 50 pesitos, viene nada más con un poquito de perla, un poquito de eslabón grueso, eso es para que les busquen sus cuellitos, ¿cómo ven? miren esto, perla doradita, ah, ¿vieron? en 35 pesos, miren este, este está bien bonito, miren, es doble, trae un corazón, si yo trae diseño de perla y diseño de cadena, vean esto, miren ese preciosas, ese triángulo ha sido un básico, se está vendiendo bastante bien, se los recomiendo todas aquellas que van iniciando o van emprendiendo sus negocios, miren esto, dije, esto también es nuevo, vean el corte del cristal, es tres cortes, vean esto, vean el cristalito por aquí, vean el círculo del corte, miren esta perla con esta curruma de florecitas, ah, ¿cómo vio preciosas? es de 35 abajo, en 35 pesos no estaban ustedes arrepentidos, preciosas también, hay por ahí un muchachillo, morenillo, alto él, ese chico tampoco trabaja conmigo, ya me cansé de decirles, si ustedes nomás les crean, yo ahora entran y me dicen, es que tu chalón me trató mal, este no es mi chalón, la verdad yo ni lo conozco, miren este, ay, preciosas, de 50, ay, miren este, ¿cuándo tengo ganas de mostrarle yo este? miren esta perla, miren esto, hasta precioso, en 50 pesos, miren esta perlita básica, perla con cristalería, y enredadito de listón negro, para que si usted suda mucho, mi amor, esto va a absorber su sudorcito, miren este, está bien padre, miren, este es un corbatero, pero este corbatero tiene su costado, usted lo agarre de aquí, usted le hace así, usted se lo pone por atrás, pero usted se echa las dos cuerditas por el frente, y le quedan las dos cuerditas, ah, preciosas, que usted tiene un disfrazillo por ahí, este es corbatero, luego yo me los pongo de diadema y me dicen, que nada que para tu diadema, vengan a visitarme, bonita, la verdad me da un buen gusto cuando viene la gente de VNJ, y me dicen, es que nada más vine, no saben lo increíble, no saben lo increíble que se siente, que la vengan a ver, miren este, es un moño encapsulado de cristal oscuro, vean esto, vean la doble agarradera, ah, ¿cómo vieron? ¿eh? 50 pesos, miren este, ah, ¿cómo lo ven? cuadradito, vean eso, está precioso, en 50 pesos, miren esto, miren esto, miren esto, miren estos monitos, este dorado se ve finísimo, eh, se ve como si fuera oro de verdad, pero no es oro de verdad, tampoco, le voy a mente que te vio, miren estos, 50 pesos, ¿qué va a creer que va a llevar para el hotel? miren este precioso, ¿eh? miren este, dije, vean este cristal, este, ah, vean, miren este, perna básica casual para todas las que les gusta lucir, bien fina, miren buenas, llave de candado, trenza de Shakira, 50 pesos, precioso, lo tengo así, Shakira, 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 ya saben que la Shakira usted la moja, la mete, la saca, le dice, le hace, y nomás no se hace a usted, ¿eh? tengo delgaditos ahorita de color amarillo, esto la verdad luego me lo piden para gozar bien exótica, miren este, y ya se me agotó porque, ¿esto lo ves? ¿cómo ves? con plateado, con tornasol y Shakira blanca natural, ah, ah, bonita, sigue bien, tengo más tonalidades, en serio, vengan, dense una vuelta preciosa, yo las espero con harto gusto, con harto amarelo, miren este, es un triángulo con un pequeño triangulito azul, con base negra y vean el eslabón, es un eslabón circular, es muy agarradito, se vende bastante bien, ahorita está en 50 pesos, ¿quieren algo más gratis o algo más tranquilo? también ahorita lo tenemos, miren, yo sé que te voy a enseñar, ¿eh? y, vieron este, dije, ¿cómo ven? y, se vende bastante bien, preciosa, es un básico, recuerden que lo tenemos en 50 pesos, se ve bastante legal, de bastante fine, ¿cómo ven? 50 pesos, preciosa, me voy, me vengo, para gozar de 65 pesos, se bajó el precio, se mejoró la calidad, para todas las que lo pedían, vean esto, florecita animal print, vean este animal print, vean esto, a juego con los aretes, oferta, 65 pesos, las que ya han venido en la tienda saben que eso lo tenía, caro de la pared, pero sí, caro de la pared, no, ya no está caro, 75 pesos, vean esto, ¿eh? Ah, miren este, 65 pesos, pásenle, 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 agárrenle, agárrenle, mueras, ahorita vean, miren este, el de la cuciana, el bulo de la suerte, porque yo sé que todas ustedes, al igual que yo, buscamos atraer buenas vibras, recuerden, el dinero, hasta el dinero, miren esto, 65 pesos, bulo de la suerte, ¿quién va para el dinero? Ah, estos cuernillos, como ellos te han pedido, ¿eh? Básicos, son muy bonitos, ¿eh? Animal print, vean este animal print, vean este animal print con estrellitas, ah, 65 pesos, ahora sí, mi actualización fue más de lo de 35, las esperamos, recuerden que nuestra tienda sigue trabajando, ahora sí, ya de lunes a domingo, los domingos se abre de 11 de la mañana a 4 de la tarde, no más, no menos, preciosas, abro todos los días de lunes a sábado, de 10, 20 de la mañana a 6 de la tarde, 10, 20 de la mañana a 6 de la tarde, preciosas, manejo los pedidos de WhatsApp, sí, claro que sí, nada más que solo es por videollamada, para agendar su videollamada, ya que las fotos no nos están ayudando, porque cuando yo tomo fotos, la güera ya lo vio también, así me tiran un montón de cosas, y luego hasta malesto, no me gusta quedar mal con nada, la verdad ya ha quedado bastante mal, preciosas, mi joyería solo se llama Cari, solo las atiendo yo y mi mamá, solo yo y mi mamá, en el pasillo somos el local número 2, nada más, entrando luego, luego local 2, ni estoy hasta el fondo, ni estoy en medio, no, estoy en el local número número 2, mi chalana no está gozada, no, no, tengo un muchacho muy ritual, no, 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 soy güerita de cabello fino, no, no, pero las espero, recuerden, muchísimas gracias por su apoyo, muchas gracias por su paciencia, las esperamos, esta es mi actualización, vamos a tener actualización todas las semanas para que ustedes ya vean más, estamos para tenerlas yo o mi mami, hola muchachas, mi mami y yo, no nos perdimos, nos andamos viendo, güeritas, muchas, 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 ay, me saludo, saludos a las muchachas que me hicieron con su mami, no me acuerdo, pero las mando saludos, bye. Ayla de Monterrey señora, muchas gracias güera por venir, ya está su saludo, nos andamos viendo, güeras, piden su montón, muchas gracias por seguir viendo nuestros videos y por seguir con el apoyo, en verdad soy una persona muy pequeña, pero tengo muchas ganas de crecer y les agradezco un montón, un montón, todo su apoyo, muchas gracias, nos andamos viendo, hasta luego, güeras. Bye.